Yo creo que es una estructura más estable, que es una estructura que garantiza mejor la utilización del espacio. Todo el mundo es consciente que la ampliación del espacio es real y lo van a ocupar como ya lo ocuparon el año pasado, pero yo creo que con mayor intensidad. El objetivo fundamental es habilitar un espacio más amplio para los peatones, lo que es lo mismo, un espacio más amplio para todos, para poder movernos por la ciudad de forma más ordenada y de forma mucho más cómoda. Y creo que con las correcciones y las negociaciones y las informaciones que hemos dado va a dar todavía mejor resultado que el año pasado, que ya fue muy positivo.